La carrera electoral en Estados Unidos siempre ha sido un proceso dinámico y a menudo impredecible. En las últimas semanas, la situación ha tomado giros vertiginosos, llenos de sorpresas y acontecimientos que han sacudido tanto al electorado como a las estructuras de los partidos principales, el demócrata y el republicano. Hace menos de un mes, la contienda entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump se presentaba como una pugna cerrada, con ambos aspirantes enfocando sus esfuerzos en convencer a los votantes de los llamados estados bisagra. El pasado 1 de julio, el Tribunal Supremo emitió una resolución que justificó algunas de las acciones de los mandatarios en el ejercicio del poder, a pesar de que muchas de ellas sean cuestionables éticamente. Esta decisión proporcionó una base legal para acciones que había sido objeto de un intenso debate ético y político, avivando las críticas y el descontento en ciertos sectores de la población. El pronunciamiento legal resultó decisivo para el futuro político del expresidente Donald Trump, quien enfrenta múltiples casos legales. El evento más importante de las últimas semanas ha sido el intento de asesinato contra Donald Trump, ocurrido el pasado 13 de julio en Butler, Pensilvania. Este suceso conmocionó al país y cambió el tono de la campaña republicana. La seguridad del candidato se convirtió en una prioridad y el incidente generó una ola de simpatía y apoyo hacia Trump entre sus seguidores, planteando serias cuestiones sobre la seguridad y la estabilidad del proceso electoral en un contexto polarizado. Cinco días después del intento de asesinato, el Partido Republicano oficializó la nominación de Trump como su candidato presidencial y tres días después anunció que su compañero de fórmula sería el senador J.D. Vance. Mientras tanto, dentro del Partido Demócrata crecían las voces que pedían un cambio en el liderazgo de la candidatura presidencial. Joe Biden anunció su renuncia a la carrera electoral, pasando el testigo a su vicepresidenta Kamala Harris. Esta decisión marca un punto de inflexión en la campaña demócrata, aunque no ha sido universalmente aceptada dentro del partido, lo que pone de manifiesto las divisiones y tensiones internas.